Santi y la electricidad Los hermanos Camila y Lucas, junto a su mascota Santi, se encuentran en casa muy entretenidos dibujando. Mientras mamá trabaja desde la mesa, tiene muchos cables enchufados en un alargador. Santi nunca había visto un alargador con todos esos cables y decide acercarse para ver de qué sirve. Se acerca más y más, va a tocarlos, pero antes de hacerlo, escucha gritar a sus amigos que le dicen ¡Santi! ¡Cuidado! ¡Quema! La mamá saca el alargador y conecta los cables de manera segura. Y los tres amiguitos vuelven a hacer dibujos con muchos colores. Santi ha aprendido que los alargadores solo deben ser usados por los adultos, ya que son muy peligrosos y pueden dar la corriente y quemar. ¡Pin! Participa de nuestra campaña de prevención. Haz un dibujo de lo que aprendiste. Tómale una foto y envíala al correo en pantalla hasta el miércoles 26 de agosto con tu nombre, edad y comuna. Juaniquem, todo por el niño quemado. ¡Nos vemos! ¡No! ¡T 영ados! ¡Por ver el niño quemado. ¡Vamos a ver! Gracias.